hola hola muy buen día muy buena tarde muy buena noche dependiendo del momento en que te encuentres bien este vídeo te recuerdo mi nombre yo soy silvia mar te invito a suscribirte a mi canal a darle a compartir el día de hoy vamos a ver una pequeña colección que tengo de bolsos de catálogo en específico de arabe las son cuatro bolsas y vamos a ir de la más grande a la más pequeña empezamos con la más grande que es esta esta bolsa ha estado saliendo no recuerdo ahorita bien en qué campaña pero en estas campañas que estamos manejando salió o va a salir porque ya saben que siempre adelantos vean es bastante grande está muy muy bonita el vestidora esto es pintado es un material frágil pese a que es una bolsa grande es un material frágil y no creo que le que podamos meterle cosas pesadas y podemos meterle muchísimas cosas bien está bastante amplia bastante bastante amplia voy a buscar las dimensiones voy a buscar las margen y si las voy a tratar de dejar de este lado pero vean está grande chicas me alejo un poquito y es bastante grande trae estas dos asas y trae esta otra que es la más larga pero esta no es ajustable vean no es para nada ajustable sin embargo está bonita digo vestidora como para no recargarla de muchas cosas pero está bastante bien la siguiente que nos aparece o que les quiero mostrar es esta que creo que no ha vuelto a salir esta es de tela sencillamente de tela el modelito de adelante de la torre eiffel está muy bonita vean y atrás es totalmente oscuro esta ya tiene un tiempo está diciendo que tiene un poquito más reforzadas las asas vean y igual es un tamaño pues mediano vean es totalmente tela totalmente tela y igual para una salida para llevar cosas sencillas está bastante bien no recuerdo haberla visto sin embargo lo que sí les puedo decir es que pues ya tienen un tiempo ya tienen un tiempo que las tengo y han salido bastante buenas o sea la verdad es que no se han deteriorado estén no ni siquiera ni siquiera tienen señales de romperse ni nada sin embargo cabe destacar que no las cargo mucho porque entiendo que no es un material muy resistente la tercera que tengo por aquí esta es como de las tipo no quiero decir esa palabra bueno son como las bolsas pequeñitas que se usan ahora para llevar cosas sencillas les dicen mariconeras sí mariconeras les dice ok esta es una clásica que está divina vean esta tengo aproximadamente creo que como de dos a tres años con ella vean esta hermosura de bolsita sin embargo el único detalle que por falta de tiempo y demás no he podido resolver es la cadenita la cadenita ya quedó bien no sé si se alcanza a ver ok la cadena ya está un poquito oxidada y pues me decían que haciendo limpieza con con esos líquidos que sirven para eso para la limpieza queda bien o cambiarle la este con la cadena quedaría bien sin embargo pese a que ya está a ver si miren aquí se ve mejor pese a que ya está oxidada no mancha yo pues son de las que nos cruzamos yo me la cruzó así y pues bien ya con algunas cosillas y me la llevo pero miren a lo que voy es que está resistente este yo se la cargo un poquito porque es de las que más usó ahorita para no cargar el bolsón o lavar mi bolsa prefiero a esta sin embargo vean los flequillos está intacto está intacto aquí en mi zona hay mucha humedad y vean está intacto los flequillos no se han roto ni se han caído me súper encanta y vean bastante resistente está está muy bien y está la uso bastantito y esta es pequeña sin embargo si si le caben bastantitas cosas la verdad es de mis favoritas está y para estos tiempos por una salida súper rápida está genial se las recomiendo y ésta si sigue saliendo ya casi no mucho por eso sigue saliendo la más reciente que adquirí fue ésta como brilla está preciosa que es de lentejuelas reversibles está pues la ponían en catálogo si yo no más recuerdo como cangurera digo si estoy mal de todas maneras les voy a dejar la imagen vea y no pues realmente pues tendremos que dejarla hasta por acá sin embargo yo lo que hago es que me la cuelgo igual me la cuelgo así y no me la puedo cruzar también y también queda bastante bien la verdad es que me encantó está bonita está amplia cabe destacar que al menos desde mi experiencia en estos cuatro bolsos que tengo de arabela son amplios son amplios está por ejemplo a ver vean aquí está todavía tiene la etiqueta aquí y dice para ver la he hecho en méxico no no dice si es cangurera o si es bolso vean tiene como tres cuatro campañas que la adquirí pero está bastante amplia cuando la llevo que les digo que voy a una salita rápida al súper a comprar algo y no cargo la bolsota meto aquí mi celular mi cartera etcétera y demás y cabe súper bien está bastante bonita muy bonita inclusive pudiera ser para una fiestecilla cosas así y en la parte de atrás y pues bueno la verdad es que hay otras que han salido que están saliendo en el catálogo que tengo tentación de pedir como hay una bolsa amarilla que el año pasado les voy a dejar la imagen por ahí el año pasado yo la solicité para una clienta y está igual muy bonita amplia como ésta preciosa esa amarilla está muy muy bonita les voy a dejar la imagen les repito para que lo ubiquen es amplia como ésta sin embargo no es muy resistente cabe destacar que como consejo personal yo les doy que no se vayan con la idea de que hay es muy grande vamos y como yo soy de esos le metemos casi casi hasta el bebé adentro no este no no creo que sean resistentes no se arriesguen pero pues bueno nos saca del apuro y la verdad es que están muy muy bonitas y hasta aquí esta pequeña colección de bolsos de catálogo en específico de la vela espero que les haya gustado que les sea de utilidad para que pues obviamente si salen en catálogo tienen dudas o algo pues puedan promover con sus clientes y conocer un poquito más les dejo entonces por el día de hoy y les agradezco muchísimo estar en el canal que tengan un excelente día chau